¡Buenos días a todos! ¡Buenos días al mundo! Bueno, pues voy dando una vuelta por Cuxerola, por la zona de San Cugat, Parte Alta, y viendo maravillas como esta, como la fonte de qué, Miquel? Diseño del Bosch. Vamos a ver más fuentes y vamos a ver maravillas. Ahí la tenemos, ahí la tenéis. Bueno, pues nada. Bueno, chavales, porque nosotros seguimos por aquí, hace fresquete, y ya lo estaba pasando bien, ¿no? Sí. ¡Venga! Pues sí, hoy nos espera una caminata muy bonita. Y eso sí, entre medias del bosque. Ya lo primero que hemos visto cruzarse es una zorrilla. Preciosa, rubia. En fin. Un animal precioso. Bueno, pues tenemos que bajar por la cuerdecita, porque resbala bastante. Ojo aquí. Aquí es donde he patinado, eh. Sí. Tú me habrás cogido esto de aquí también. No, no. Ha sido puro barro. Sí. Sí. Cógete bien. Pero te estás grabando muy bien. Sí. Muy bien. Este año fui a SOR a hacer Rappel. Sí. Y Barranquismo. Pero fuiste tú solo a SOR. 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 Fuimos a hacer Barranquismo y todo. Barranquismo. La fonte de la Hermeta. Fue probada por un pastor. Y arreglada por Ravada. Que es un caraba. Que es un caraba. Que es un caraba. Ravada. Ahora... Fueเอ skid. En cuanto nos encontramos aquí... el Pantano. Bueno, pues ya estamos bajando al Pantá de Gambo Rey. Bueno, ha bajado mucho el nivel del agua, pero bueno, hay agua. Bueno, no está en su nivel natural, ¿eh? Nos vamos todos para abajo y nos vamos todos para abajo. Está muy estancada. Sí, hombre, ese es el Pantá de Gambo Rey. Sí, hombre, si te sale en el Google... No sale. Míralo bien. Ahora sí que me sale. Ahora sí que me sale el pantalón. ¡Uy, cabrona! Espera, que voy con el móvil. Bueno, ¿tenéis hambre o no, chavales? Pues vamos a aprovechar a almorzar aquí, ¿no? ¡Hala! Vamos a irnos con los chavales que nos están viendo en casa. Todos soltados. Bueno, chavales, ¿qué va por vosotros? ¡Ea! ¡Salud! Yo no tengo. ¿Seleccionó agua? Ya, vámonos con agua, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, chavales! ¡Vamos! 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 No, no. No, no. No, pero luego no. Está bien para la circulación. ¡Jeje! La secación... Conducción deportiva. Una cosita, ¿cómo habéis almorzado? Pues sentado. ¿Pero bien o no? Bien, 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 bien. El almuerzo es providencial y el cafelito, y lo que va con el cafelito, de coña. ¿Es agua misteriosa? Sí, 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 pero estaba un poco térmula, estaba un poco negra, no sé si estaba contaminada ese agua o no, pero tenía un sabor, oye, ¿te deja un paladar? Yo creo que, a ver Miguel, entre nosotros, yo creo que estaba muy rica, si estaba contaminada, no me importaría. Ey, te hace un limpiado, oye, te deja así, fuerte, con ganas, mira, voy a hacer ahora 200 kilómetros más, he cogido fuerza, y tanque así. Pues, realmente, se me hace muy cortito esto de caminar por estos senderos, me tiraría todo el día andando. Os enfoco estos rastros de jabalíes. Pero esto es una pasada, no sé si en la cámara se aprecia como se aprecia aquí en vivo, chavales, aprovechamos el momento para recordaros que ya tenéis a vuestra disposición el grupo de senderismo, disfrutamos caminando, para poder subir vuestras experiencias y tal, fotos, imágenes, todo lo relativo a senderismo. Así que ahí lo tenéis, acordaros que es senderismo, disfrutamos caminando. Nos ha dicho que digamos que sí. A propósito, está ahí, ¿no? ¿Quién? Yo sí, yo sí. Sí, 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 sí. Ellos también están. Sí, 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 ostras, y veo gente de fuera, ¿eh? Oye, sí. Y con paisajes muy bonitos. ¿Seguimos caminando? Seguimos. Caminando, sí, sí, porque aquí quietos no cogemos frío. ¡Vámonos! Yo tengo mucha gente... Bueno, pues nos dirigimos ahora a Cangordi, unas ruinas guapas. Nos queda muy poquito. Bueno, pues vamos a hacer una paradita aquí. Tenemos aquí un montón de grupos de gente que le gusta el deporte. ¡Ahí estamos! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, adiós! ¡Qué bien! Estamos en Cangordi. Es una masía que, bueno, ya tiene su historia aquí. Solo quedan ruinas. En alguna ocasión yo había grabado estas ruinas y ya dije en su momento que no. No es muy aconsejable meterse dentro porque están muy deterioradas. Hay mucha vegetación encima. En su momento fue una masía súper grande, hermosa. Esto y todo esto que rodea, pues serían sin duda campos de cultivo. En fin, lo que había antaño. Alrededor de una masía. Alrededor de una masía. Y bueno, se puede apreciar como en la naturaleza se ha comido toda la propiedad. Todo este entorno está construido. Pues esta masía le hicieron por allá, por el 1760. Y bueno, todavía hay gran parte en pie, pero ya he sufrido. Ahora vamos a pasar por un puente, pero antiguo, como vamos. Pero antiguo, antiguo. Para que tengas una idea de la vida que había antaño aquí, por esa época, por el 1700-1800. Pero fíjate la historia que ha visto este puente. Esto ha cambiado el terreno este, pero una barbaridad. Ha habido una masacre aquí. Chavales, chavalas, niños, niñas, amigos. Bueno, cuidaros mucho. Aquí estamos todos. Nos hemos juntado los cuadros. Faltan algunos más, pero bueno, es normal. Eso de no salir, pues el cansancio se nota. Mira, mira que me he encontrado. Que nos vemos pronto, eh. A ver, ¿qué se ha contado? ¿Qué es eso? Anda. Enfócalos bien ahí. Joder, qué bien, ¿no? Pero esto es como así. Bueno, chavales, cuidaros. Hasta luego. Es una seta, ¿no? Una seta. Un bullet. ¿Y eso está bien? ¿Está bien? No. Aquí tenemos la cámara. ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video